Hoy es de vital importancia para el país la agenda de la reforma del Estado para poder hacer realidad un proyecto de modernización del país la reforma a las instituciones que nos permita dejar atrás los rezagos y avanzar hacia el ideal de construir el México del siglo XXI al que todos aspiramos Señor Secretario, señoras y señores legisladores La toma de decisiones respecto al futuro de nuestra patria no puede depender únicamente de los encuentros y divergencias entre los que asumimos la representación política del pueblo mexicano sino de los acuerdos que se alcancen entre la sociedad y sus gobernantes para definir lo que es mejor para todos La fortaleza del Estado mexicano se encuentra en todos y cada uno de sus componentes Es por ello que fortalecer a las instituciones alentar la participación ciudadana en los asuntos públicos y contar con un orden jurídico que dé sustento a la soberanía y se encuentre a la vanguardia permitirá que nuestra nación consolide sus aspiraciones democráticas Más allá de cualquier coyuntura Más allá de cualquier eventualidad Nuestra prioridad en el área política es seguir consolidando la democracia enfrentar los abusos a nuestras libertades fundamentales a los derechos de los ciudadanos y por encima de todo garantizar el gobierno de la ley No podemos dejar pasar el tiempo sin ponernos de acuerdo en los grandes temas No podemos dejar pasar nuestra gran oportunidad histórica de ser el ejemplo de las grandes transformaciones y ser la generación de mexicanos que además de renovar a México de forma pacífica brinde al país la oportunidad de madurar como la gran nación de la cual podamos estar orgullosos En el PAN sabemos que una tradición es una mirada acertada hacia el futuro desde una convicción y nuestra convicción es transformar a México tener una patria ordenada y generosa y una vida más digna para todos Por eso le apostamos a las grandes transformaciones y vamos por la reforma del Estado que se traduzca en la reducción en el número de legisladores la reelección de diputados senadores y presidentes municipales no para perpetuarlos en el poder sino para darle a la gente la oportunidad de calificar y determinar quién trabaja y quién no quién se queda y quién se va Vamos en el PAN por un rediseño de las instituciones del poder público por un sistema de representación y rendición de cuentas de todos los niveles y poderes vamos por las reformas estructurales que el país necesita para generar las condiciones de crecimiento y desarrollo para que haya inversiones y se generen empleos para que exista competitividad para que se respete la ley y vivamos en un Estado auténtico de derecho señores legisladores cuando en el PAN nos propusimos democratizar a este país algunos nos llamaron los místicos del voto y sin embargo logramos la alternancia en el poder y la democratización de México cuando en el ámbito legislativo siempre propusimos las grandes transformaciones nos decían que ganábamos los debates pero perdíamos las votaciones y sin embargo logramos que este país avanzara hoy estamos apostando por el futuro de México y sus próximas generaciones estamos apostando a lo posible no a lo posible sino a lo necesario a una costa de cualquier costo político y concluyo señores, amigos legisladores de todas las bancadas seguramente algunos tendrán la tentación de llamarnos místicos del futuro quizás utópicos pero eso no nos detendrá como no nos ha detenido por eso convocamos a todos a este cambio de época para que el mundo de la realidad política es posible dudar nosotros en acción nacional no hemos de abandonar nuestro afán por lograr que el México y los mexicanos crezcan y se desarrollen es cuanto señor presidente gracias diputado